Hoy de nuevo es época de otoño y caen las hojas de los árboles Como caerán los cuerpos de quien intenta tirar pirámides Los cánones te marcan hacia donde ir Todo es desechable, detestable al punto de vivir Sufrí la globalización solo es un plástico pinchado En una situación compuesta de sueños frustrados Libertades ofrecidas en catálogos prediseñados Parte de su juego es que te mantengas callado De este lado Hacemos música por el amor que representa el amor al espíritu Que ya murió la calle, no es matanza, no es droga, sal por mayor Eso te hace pensar quien no quiere que pienses hoy Y me dirás Ese tipo de rap aburre Para qué hablar de sufrir si todos los días eso ocurre Te diré que está jodido y nadie baja de su nube Porque falta información mientras desde arriba te escupen Quien escribe la historia es quien la va a contar Y es simple El motivo fue el hecho de aculturizar Qué pensar, qué desear, qué odiar y por quién llorar Qué rezar, qué matar y para quién trabajar ¿Me entiendes? Yo soy del barrio y también la cosa está fea Pero se mira más feo como de arriba nos mean Evitándonos con armas desde niños para que no leas Más ciegos con telenovelas Dijo el rey Porque siempre vivió cómodo y nunca podré entender Que ser pobre no es pendejo ni su antigüedad la ley Yo me voy por los de arriba que me quieren ver caer Caerán, sin beneficio caerán Las manos en el aire si lo sientes flotar Hay más Para venir y volar Las manos en el aire más Más Caerán Sin beneficio caerán Las manos en el aire si lo sientes flotar Hay más Para venir y volar Las manos en el aire más 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 Más